Bueno, ¿por qué vino la marcha? A pedir por la seguridad, que se termine la corrupción, que no hablen de reelección, que se dediquen a trabajar, que se calle la boca Fernández, que de día se termine. Vengo a pelear por un país mejor para mis hijos y para mis nietos.